Disuelta con gases una protesta, Donald Trump entraba en la iglesia de St. John y ante las cámaras levantaba la Biblia. Dos días antes, aprobaba 50 millones para la lucha por la libertad religiosa en países como Cuba. Increíble, porque en la isla hay libertad total de culto, con 1.500 templos y comunidades católicas, yorubas, protestantes, judías, musulmanas... La Habana, no por casualidad, fue el lugar elegido por las iglesias católica y ortodoxa para el primer encuentro entre sus papas de toda la historia. Pero la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa menciona 260 violaciones a la libertad de creencia en la isla. ¿Denunciadas por quién? Por quienes reciben las subvenciones que Trump acaba de renovar. Sigan, sigan la pista del dinero. ¡Gracias por ver el video!